Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. Hoy estoy empezando el vlog tardísimo, creo que son casi las 8 de la tarde, pero es que no he podido empezarlo antes, he estado haciendo cosillas y eso que tenía que hacer y no me ha dado tiempo a empezarlo antes, así que voy a empezarlo ahora y bueno, os cuento un poquito. He terminado de clase y he decidido pasarme por algunas tiendecillas y todo eso para echar un vistazo. Solo quería comprar algo que era necesario para... que lo necesito para clase, pero al final pues es inevitable traerse algo más. Así que os lo quiero enseñar, también os enseño que he grabado un poco en las tiendas y eso, pero poca cosa, pues estaba todo como muy desordenado, muy rebuscado, así que tampoco se veía todo muy bien, así que bueno, os voy dejando por aquí las imágenes y os voy contando un poquito. La primera tienda que he visitado es Pepco, allí he grabado, pero he grabado poquito, no sé, había cosillas y tal, pero no sé, como que no había demasiado. También iba un poco con prisa y tal, entonces no me detuve demasiado a mirar bien, tengo que volver a ir, no sé, más que nada pues para dar una vueltecilla y verlo todo tranquilamente. Dejo por aquí lo que grabé. ¡Gracias por ver el video! Y os enseño lo que cogí, que es esta tabla, que me pareció súper bonita. Ya os dije, creo que fue en el vlog anterior, que en la zona de la cocina había hecho un mini cambio y tal y ahora estaba haciendo como, no sé, que estaba poniendo así como varias tablas y tal y quería tablas de diferentes tamaños y eso y vi esta que me pareció muy bonita, así con el lazo en rojo, que bueno, eso es fácil de quitar y el reno este que me pareció, no sé, muy bonito, que se ve la tabla, esto dibujado, no sé, pero me pareció sencilla y bonita y luego además la puedo seguir utilizando para decorar porque le quitas el lazo, le das la vuelta y no tiene nada. Así que me pareció perfecta para utilizarla, para decorar ahora en Navidad y luego para seguir decorando el resto del año, que era una de las cosas que quería ya, como digo, ya os lo comenté. Voy a sacarla del plástico para verla mejor. El lazo, la verdad que es un poco tieso, yo pensaba que iba a ser un poco, pues no sé, el lazo normal, ¿no? más suave y tal, es un poco tieso, no pasa nada. La tabla es de bambú y nada, pues eso, una tabla normal simplemente que viene así con el reno que me pareció muy bonito y luego pues como digo, le doy la vuelta y la sigo teniendo. Y el precio de la tabla son 5 euros. De esta tienda no cogí nada más y después me fui a Teddy. En Teddy no grabé nada porque básicamente vi lo mismo que había antes, que ya había grabado días anteriores, así que pues eso, no grabé nada más. Pero sí que cogí unas, un par de cosillas y eso que no vi anteriormente. Buscaba unas decoraciones para una zona de la casa que ya veréis cuando empiece a decorar de Navidad, que todavía no voy a empezar. Mi idea era empezar en diciembre o a lo mejor la última semana de noviembre, pero todavía no, no sé, todavía no tengo espíritu navideño. Una de las cosas que cogí fueron estos renos, ahí se ven bien, que son de madera y esto que tienen por detrás creo que es una pegatina para pegarlos en cualquier sitio. Como veis costaba un euro, no sé, me parecieron monos para decorar cosillas que tengo en mente. Luego también cogí estas estrellitas que también costaban un euro, son así estrellitas blancas, también son de madera. Este año en vez de comprar algunas cosas que salen más caras, pues quiero aprovechar las que yo tengo y hacer unas manualidades muy sencillas, pero si quiero decorar algunas cosillas que ya tengo y aprovecharlas. Y también cogí para eso esto, que son como unos mini renos rojos, también de madera y también costaban un euro. Hace ya años que no cogí servilletas porque de los paquetes que había cogido anteriormente pues me habían sobrado y todavía tenía, pero este año ya no me queda ninguna, así que he cogido estas, más sencillas, rojas, con el reno este y un poco más, un poco más grandes, pero esos son un poco más caras que valen 2,50 y no sé, pero me han gustado mucho. Y lo último que cogí fue esto que también es como para hacer una manualidad y no sé, esto pues lo puedes poner donde quieras, ya veréis donde lo pongo yo. No sé si lo utilizaré todo, todo, pero bueno, no sé, me pareció bonito, es así de este rollo para que lo veáis, es que con los reflejos, así la puertecita con su mini corona, un mini pin, unas caleritas, como una mesa, un taburete y un banco. Y esto, pues no sé, como si tuviese algo ahí colgado en la pared, pues eso es para hacer una manualidad que, bueno, ya veréis cómo la utilizo. Esto costaba 3,50. Eso es lo que cogí en Teddy, no cogí nada más porque como digo, ya estaba, ya había visto todo lo que había, no han traído nada nuevo ni nada diferente, así que, bueno, pues como no me gustaba nada más y eso me parecía, y simplemente cogí eso porque para manualidad y todo eso sí que es verdad que en Teddy es todo más barato, así que nada, aproveché y ya está. Después me fui a Primark y en Primark sí que cogí cosillas también de Navidad y otras cosas que era lo que necesitaba para clases, que lo enseñó primero y después enseñó lo de Navidad. Bueno, en Primark sí que grabé, grabé algunas cositas que, la verdad que ahí sí que vi un montón de novedades porque no había visto nada de Navidad de Primark, así que vi muchísimas cosas nuevas, obviamente todo lo de Navidad y, bueno, ahí sí que grabé cosillas, así que os dejo las imágenes y ahora os enseño lo que cogí. ¡Gracias! 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 Lo primero que os voy a enseñar son estos pantalones de chándal que son los básicos, los pantalones de chándal básicos que hay tanto de hombre como de mujer, yo los cogí de la sección de mujer pero creo que son iguales y cogí la talla XL y costaba 9 euros y luego necesitaba camisetas básicas, negras, de manga corta pero en mujer, no sé por qué, no la encontré había camisetas, sí que es verdad que había camisetas y camisetas básicas pero negras no, no sé dónde estaban así que me fui a la sección de hombre y me cogí la sección de hombre había algunas en oferta pero eran tallas súper grandes pero no me importa cogí esta que es enorme porque es una talla 3 XL es súper grande pero como digo me da igual quiero llevar ropa cómoda así ancha que me pueda mover con facilidad que esa es la idea y pues eso, la prefería de color negro y cogí esta para ponérmela con los pantalones que enseñaba antes y también en oferta estaba esta que está así más pequeña que es la talla L estaba en oferta digo porque de 3 euros se quedaba 2,80 que no es un gran descuento pero oye, 2,80 una camiseta pues está bastante bien y para lo que yo las necesito pues son las idóneas cuanto más baratas mejor y ahora os voy a enseñar las cositas que cogí de navidad que tampoco son demasiadas pero sí que quedé pendiente de ir más adelante a coger algunas lo que pasa es que ya tengo mucha decoración de navidad y tampoco pues voy a comprar demasiado pero bueno, hay detallillos que sí me quedé con las ganas bueno, lo primero que os enseño es papel de regalo que la verdad que todos los años lo compro allí porque son, me parece, sí son 8 metros por 1,50€ sí que es verdad que el papel es súper finito y como te descuides se raja y demás pero si lo haces con cuidado pues merece la pena porque es bastante y con esto pues solemos tener para todos los regalos no sé, me pareció muy bonito la típica esta camioneta con el arbolito de navidad y no sé, el año pasado lo cogimos en tonos así papel kraft creo que se llama, ¿no? este año he querido cogerlo diferente y pues eso, he cogido este otra cosita que he cogido ha sido este pino no sé, me pareció súper súper bonito es una vela creo que estaba en diferentes colores creo que estaban dorado, plateado pero no me hagáis mucho caso no estoy 100% segura pero me suena de que sí pero bueno, yo cogí este verde no sé, me parece súper bonito y eso, como veis es una vela que seguramente esta vela no la voy a quemar la guardaré para usarla año tras año y costaba 3 euros así que pues se tenía que venir otra cosa que cogí fue esta estrella que es para decorar el árbol no sé, es muy como los adornos que tenemos nosotros porque es metálica y tal no sé, me pareció muy bonita y esta costaba 2 euros y no sé, pues por 2 euros me la traje otra cosa que también me gustó mucho y es, como digo, muy del estilo de la decoración que se suele poner que solemos poner aquí en casa porque es así metálico y como muy estilo tradicional ¿no? de Navidad y no me digáis que no es bonito no sé, a mí me gustó un montón uy, a mí me gustó un montón estaba igual pero en rojo lo que pasa que, no sé en blanco me pareció más bonito la verdad que este año estoy encontrando un montón así de decoración en metal y me encanta me encanta, la verdad no sé, me pareció súper súper bonito y este costaba 5 euros y por último no sé si visteis el año pasado la decoración que hice de Navidad que hice como diferentes zonas en la casa y una de las zonas de la casa era de decoración de Harry Potter de Navidad pero de Harry Potter monté un mini arbolito de Navidad con bolas de Harry Potter la lucecita y todo eso que tengo la verdad que me encantó y vi que en primar había un montón de cosas de Harry Potter la verdad que por redes sociales vi muchísimas más de las que yo luego vi en tienda o a lo mejor es que por redes sociales me parecieron muy bonitas y luego las vi en tienda y me parecieron poca cosa y yo no asocié a que era eso lo que había visto no sé que yo iba yo me esperaba como más cosas de decoración de Harry Potter y no las vi así que solo me traje esto esta bolita que imita como si fuese de cristal pero es de plástico casi que mejor porque así dura más y es pues Harry y Ron como en el campo de Quidditch no sé para los fans de Harry Potter supongo que les gustará y para los que no pues dirán vaya chorrada pero bueno a mí me gusta un montón y nada eso pues se tuvo que venir conmigo eso sí barata no es porque esta bolita bueno bolita es grande pero vale 8 euros la verdad que es de las bolas más caras que tengo en general no de este año lo que sea no en general de todas las que tengo para decorar creo que es de las más caras pero bueno para mí merece la pena y ya está estas son las cositas que os tenía que enseñar como he dicho iba con prisas no visité todas las tiendas que yo quería haber visitado no encontré todas las cosas que yo había visto por redes y por gente que había comprado así que nada estas son las cositas que he traído obviamente esta no va a ser la única visita que haga así que bueno más adelante voy a ir enseñando más cositas nada os voy a seguir grabando porque si no siento que este vídeo es un poco corto y aburrido y nada os voy a enseñar lo que sigo haciendo el resto del día que ahora me voy a poner a hacer la comida para mañana que si no mañana llego súper tarde y tal y no me da tiempo a hacer la comida si no comería casi a las 5 de la tarde así que la voy a hacer ahora voy a hacer unas lentejas creo no sé me apetece porque tienen así días de lluvia y tal así que no sé me apetece comer comida de cuchara y nada voy a recoger todo esto voy a poner también una lavadora con todo lo negro para que se vaya secando ya para tenerlo disponible para clase pues yo tengo por aquí la lavadora puesta por aquí ya tengo las lentejas que están recién recién puestas le he echado brócoli esta vez la verdad que me gusta echarle así bastante verdurilla y hoy le he echado brócoli creo que le voy a partir también una zanahoria o un par de zanahorias mira lo que os decía ahora mismo como es navidad el lazo no se lo voy a quitar porque bueno pues tampoco me da un poco igual pero veis como queda así con el resto de tablas ahora mismo está puesto así provisional luego ya cuando decore de navidad la pondré de otra manera y luego ya cuando la quite o sea cuando ya quite la decoración de navidad pues ya le buscaré su posición definitiva pero oye ni tan mal no sé me gusta un montón así con diferentes tamaños diferentes formas quizá era mi idea y por eso me lo ha traído porque me ha encantado chau 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 chau